¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es Escuela de la Vida y yo soy Julia Inés Calzada. Pues sí, ya se siente la Navidad, ¿verdad? Y a veces es para algunos muy alegre y sentimos mucha emoción y para otros se empieza a volver escalofriante y nos ponemos tristes. Pero el día de hoy les voy a confesar por qué a veces nos empezamos a sentir melancólicos en esta época. Bueno, son varios los factores. Primero, el clima influye muchísimo, ¿no? Luego, si estamos solos o estamos lejos de nuestras personas queridas, pues nos empezamos a sentir un poquito más tristes y más tristes hasta de pronto caer en una pequeña depresión momentánea. Bueno, pero el día de hoy les quiero hablar de por qué nos pasa eso. Por qué justamente es tan importante para los seres humanos estar en familia, hacer equipos, sentir calorcito, sentirnos bienvenidos. Les voy a hablar de un libro que ha revolucionado muchísimo el mundo de la ciencia y de las neurociencias. Este libro se llama The Selfish Gen, el gen egoísta, y es del científico Richard Dawkins. En su libro nos explica cómo existía un gen que todavía existe en los seres humanos que se está transformando. En algunos seres humanos es muy latente que ese gen ya se transformó y en otros todavía no porque los ves actuar de manera prepotente, egoísta y mezquina. Pero lo que explica es que la evolución del ser humano cada vez se ha ido sofisticando. Digamos que de vivir en las cuevas pasamos a crear edificios multiinteligentes y maravillosos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que todo en el ser humano, todo lo que hemos construido, se ha ido sofisticando para bien. Y entonces, este gen del que les hablo es el que se transforma de ser un gen egoísta que solamente busca su bien, a ser un gen que igualmente busca su bien y la sobrevivencia de su raza, de sí mismo, pero a través de las buenas acciones, a través de ser compasivos con los demás, de hacer familia, de hacer equipos, de ser solidario. Entonces, retomando este punto, la alegría, la felicidad, la satisfacción tienen que ver con darnos a los demás y recibir también. Esto es oxitocina, este neurotransmisor que al estar presente en nuestro cerebro nos hace percibir la vida y nuestro entorno de una manera mucho más segura, confiable y placentera. Así es que, si estás lejos de tus seres queridos, si tal vez no has buscado a tu familia desde hace mucho tiempo, te sugiero de verdad que los busques, que hagas lazos importantes de cariño con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Esto es súper importante para tu felicidad y no solo eso, sino para tu salud física y mental. Bueno, esto es todo por hoy. Si quieren hacerme preguntas, por favor, háganlo, escríbanme, arroba JICalzada en Twitter o en arroba Escuela Vida. Ya saben que tenemos una página con todos estos contenidos. www.escueladelavida.com.mx Por favor, les deseo que la pasen súper bien, que hagan la paz. Yo soy Julia Inés Calzada, hasta la próxima.